Vamos a ver los quimiotácticos para cada leucocito. Primero para los neutrófilos, tenemos interleucina 8, proteína C5A, leucotriano B4 y productos de las bacterias. Entre los productos de las bacterias están péptidos formilmetionina, ácido teicoico, que esto no vamos a estar en las bacterias gran positivas, ácido teicoico y péptidos glucanos para la pared de la célula y algunos fibrinos péptidos. Para los macrófagos, tenemos proteína C5A, factor de crecimiento tumoral beta, factor de crecimiento de las plaquetas, platelet-derived growth factor y proteínas de los macrófagos. Una es la MCP, macrophage protein 1, y la otra es la MIP, macrophage inflammatory protein 1. Para los eosinófilos, es la eotaxina, también llamada el factor estimulante o atáctico de los eosinófilos. Que esta es liberada, por ejemplo, por los mastocitos cuando tenemos una reacción alérgica. Y para los linfocitos, es la linfotaxina, producida por los linfocitos.